El primer partido nos fue muy bien en casa, ganando 3 a 1 es un resultado bueno, pero yo, como he dicho antes, sé cómo es Mestalla y sé que los equipos que vienen a Mestalla siempre tienen que tener mucho cuidado porque Mestalla anima siempre mucho al equipo y tiene un equipo con calidad. No hay muchos equipos que han ganado en Mestalla este año, entonces tenemos que ser muy cuidado que empezamos el partido a 0-0 y tenemos que hacer lo que hemos hecho en casa también, jugar en nuestro juego. Ya fue un partido muy especial jugar contra el Valencia en casa y ahora, claro, volver a Mestalla es algo que es muy especial para mí. Va a ser difícil porque, como he dicho antes, Mestalla es un estadio que empuja mucho a su equipo, pero quiero hacerlo muy concentrado. La primera cosa es hacer mi trabajo, pero yo ya lo sé que lo voy a disfrutar casi como un jugador de Valencia porque a mí me gustan esos estadios que están siempre ahí cantando y para mí es una cosa muy bonita. Entonces yo creo que voy a disfrutar, pero como he dicho antes, la primera cosa es hacer mi trabajo, es ser muy concentrado porque va a ser un partido muy difícil y luego a disfrutar. Creo que el Valencia ha hecho un buen año, muchos empates, pero todavía están ahí peleando para entrar en la Champions y es lo que el club merece jugar en la Champions porque es un gran club con gran historia y con grandes jugadores, con gran aficionados, entonces espero que van a llegar en la Champions. Espero no porque ganan contra nosotros en Europa League, espero que van a entrar en los primeros cuatro en la Liga. Gracias.